Bullying y abuso infantil, de Tere Valley, 12. ¿La violencia está en los genes? Desde la segunda mitad del siglo XX, el ADN se volvió un término popular hasta en las series de televisión. En CSI, Criminal Minds of Fall Out and Order, Special Victims Unit, se mencionan a menudo las pruebas de ADN. Sin que muchos entendamos bien a dónde está, para qué sirve y qué es esta estructura. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es como dice su nombre, un ácido que se encuentra en el núcleo de todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. El ahora tan popular ADN es el manual de instrucciones genéticas para la construcción y funcionamiento de todo nuestro organismo. Todos los seres vivos tenemos ADN, y algunos misteriosos virus que no sabemos bien a bien qué demonios son también. El ADN está dispuesto dentro de las células en unas estructuras, hagan de cuenta como contenedores, a los que se conoce como cromosomas, y dentro de ellas se encuentran los genes. Cada gen es una unidad de información que sirve para construir, determinar o marcar el funcionamiento de alguna parte de nuestro organismo. Pero cada gen no actúa solo, sino que forma parte de un equipo. Por lo que hablar del gen de la agresión o el gen de la inteligencia, esto es conocer el complejo entramado necesario para determinar una conducta o una función. Como vemos en el núcleo celular, hay un gran número de genes unidos por sus extremos para formar moléculas de doble hélice que forman esa estructura el ocoidal con la que popularmente se identifica al ADN. Desde luego los genes se transmiten a través de la unión del óvulo y el espermatozoide, que por supuesto, como cualquier otra célula, ADN, y cada uno aporta su mitad para construir un nuevo humano. Por lo tanto, se les considera también como las unidades básicas de la herencia. Aunque resulte asombroso, cada uno de nosotros comparte con los otros miles de millones de humanos que habitamos la Tierra el 99.99% del contenido genético, y solo nos hace diferentes a unos de otros el 0.01, que es el porcentaje que lo diferencia a usted de Einstein, Mozart, El Chapo o Aníbal Lecter. Cuando hablamos del genoma humano, nos referimos a la totalidad de genes de un organismo. Cada organismo vivo tiene un genoma diferente que varía en tamaño. Las células humanas tenemos alrededor de 100 billones de ellas en nuestro cuerpo. Contienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. Por ejemplo, un sencillo grano de arroz tiene alrededor de 46 genes. Nosotros los humanos, dentro de los cromosomas de nuestro cuerpo, tenemos actualmente identificados alrededor de 26.383 genes, cantidad que se logró determinar hasta que se decodificó el genoma humano. En la medida que ha avanzado la investigación genética, se ha descubierto que ciertos genes resultan asociados a alteraciones en sustancias o enzimas, que modifican el equilibrio de los neurotransmisores del cerebro. Hay más de un centenar de ellos, que son los químicos cerebrales esenciales para que funcione nuestro sistema nervioso central, ya que su trabajo básicamente es transmitir información de una neurona a otra. Conforme cambian los niveles de los neurotransmisores en nuestro cerebro, cambian también nuestras capacidades cognoscitivas, nuestras emociones, estado de ánimo y conducta. Por ejemplo, los populares antidepresivos descubiertos en el último tramo del siglo XX, son esencialmente modificadores de los niveles de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, que ayuda a mejorar estados depresivos. Por lo tanto, los genes influyen en los niveles cerebrales de estos químicos, que son capaces, entre otras muchas cosas, de producir pensamientos agresivos, violencia y sus correlatos conductuales. Pongamos algunos ejemplos, cuando suben los niveles del neurotransmisor dopamina en animales de experimentación, aumentan sus conductas agresivas, y cuando estos niveles bajan, disminuye también esta agresividad, Por otra parte, niveles bajos de serotonina producen una exagerada reacción emocional ante estímulos aparentemente inocuos. Hoy en día se puede decir que niveles altos de dopamina y bajos de serotonina, provocados en alguna medida por factores genéticos, inciden en la generación de conductas más violentas y bajo control de impulsos. Sobre la serotonina se conoce un poco más, ya que está relacionada, como decíamos antes, con la depresión, y gracias a ello sabemos que este neurotransmisor actúa determinantemente en la corteza frontal, parte del cerebro, con una relevancia decisiva en la regulación de la agresividad, como veremos más adelante. Desde luego, queda un largo y sinuoso camino por recorrer sobre la neuroquímica de la violencia, pero ya estamos en ese sendero. El estudio del genoma humano nos muestra que la tarea es difícil, ya que somos seres extraordinariamente complejos. Ahora sabemos, por ejemplo, que tenemos casi 30.000 genes en nuestro organismo, y aún no conocemos con precisión cómo cada uno de ellos y en conjunto repercuten en nuestro funcionamiento y conducta. Desde luego, es innegable también que una educación rica en estímulos, llena de amor, aceptación y cuidados, seguramente daría como resultado una conducta mejor adaptada, más altruista y solidaria, a pesar de la condena genética. La peligrosa combinación de genes inconvenientes, disfuncionales, cerebrales, ambiente hostil y deficiente educación, da como resultado a individuos con propensión al delito. Poco se ha trabajado sobre esto en México, donde la ola de violencia que hemos vivido a lo largo de estos últimos años nos debería invitar a reflexionar e investigar seriamente sobre la necesidad de modificar lo que podamos modificar en cuanto a los factores que mencioné antes, y seguramente otros más, y hacerlo a la brevedad si es que queremos al menos desactivar los detonantes culturales y sociales que favorecen la agresión. Me atrevería a considerar la violencia como un problema de salud pública. No sé si estamos a tiempo de luchar al menos para paliar el problema, pero sé que debemos intentarlo. Revisemos algunas investigaciones emblemáticas al respecto. En 1993, Brunner y colaboradores publicaron en la revista Science, y posteriormente mostraron avances de la investigación en 2002, el estudio de una familia holandesa en la que varios miembros masculinos eran afectados por un síndrome de retardo mental fronterizo y conducta violenta persistente. Su comportamiento incluía crisis de agresión, incendios intencionales, piromanía, intentos de violación y exhibicionismo. Esas personas eran ocho individuos con lazos sanguíneos, de distintas edades y que habían vivido en diferentes épocas y lugares del país. El análisis de su orina mostró una alteración significativa en el metabolismo de los monoaminas, Mao, producida por una mutación en el gen productor de la Mao A. Esta enzima, la Mao, actúa sobre tres neurotransmisores muy importantes para el funcionamiento de nuestro cerebro y que están relacionados con el control de impulsos y los niveles de atención, entre otras funciones cognitivas. La dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Vale la pena precisar que en los humanos existen dos tipos de Mao, la A y la B, y en la familia en cuestión las alteraciones se encontraron en la de tipo A. Esta investigación concluye que los niños que presentan modificaciones en esta sustancia tienen mayores probabilidades de mostrar conductas violentas que los investigadores califican como normales. El bajo cociente intelectual de esta familia es un dato importante que viene a corroborar que la baja inteligencia es un factor de riesgo para las conductas criminales y violentas. Por otra parte, Olivier Cases y colaboradores del Centro Universitar Orsay de 1995 estudiaban en ratones el efecto del gen interferon-beta en el desarrollo del virus del SIDA. El gen viral se introducía en la misma región cromosómica del gen Mao del que hablamos antes. Estos ratones transgénicos mostraron una conducta significativamente más agresiva que el grupo control. La determinación de los niveles de serotonina en el cerebro de los ratones sujetos de la investigación mostró que tenían siete veces más de este neurotransmisor que los animales control de la misma edad. El gen de la Mao se encuentra en el cromosoma X de los machos. Los cromosomas integran el ADN que contiene la mayor parte de la información genética de una persona. Por ello, para investigar más el papel del sexo en la agresión, los autores produjeron hembras con el mismo defecto genético de los machos. Y lo que encontraron es que ellas, si bien mostraban una conducta diferente a sus congéneres controles, no serían unas a otras ni mucho menos se mataban. Los ratones transgénicos tenían además cambios estructurales en el cerebro. El área somatosensorial perdía la estructura citológica de las columnas corticales. Cuando a los ratones agresivos se les trató con drogas que inhiben la serotonina, se recuperó la estructura normal de esta región cerebral al mismo tiempo que disminuía las conductas agresivas. Así también Nelson y colaboradores del Massachusetts General Hospital, junto con investigadores de la Hans-Kobskin University, en una publicación de Nature de noviembre de 1995, encuentran que ratones mutantes a los que se les había inducido una inadecuada síntesis de óxido nítrico, en el cerebro el on asume el papel de un neurotransmisor, mostraban altos niveles de agresividad. Nuevamente las conductas violentas no se observaron nunca con la misma intensidad en las hembras que en los machos, donde siempre era mayor. Igualmente la conducta sexual de los machos se volvió mucho más activa que la de los ratones control y que la de las hembras. Un hecho importante que compruebe el hallazgo anterior es la observación de que una inhibición farmacológica de la sintetasa del óxido nítrico neuronal también aumenta la agresividad en los ratones, aunque no sean mutantes. Estos datos, a manera de ejemplo, nos muestran que la agresividad está relacionada no con un gen, sino seguramente con una variedad de ellos, que determinan cambios en una diversidad de neurotransmisores cerebrales. Desde luego, por aspectos genéticos, vemos que el sexto determina en buena medida la intensidad de las conductas violentas. Otros genes se han asociado también al comportamiento impulsivo, que está muy relacionado con las conductas violentas. Uno de ellos es el 5-HT-5-HTT. Este gen muestra dos alelos diferentes. Un alelo es cada una de las distintas formas que puede tener un mismo gen y que puede traducirse en modificaciones en su función. Y estos cambios pueden producir diferencias en ciertas características heredadas como la estatura, el color de los ojos o el grupo sanguíneo, entre otros. La gran mayoría de los mamíferos somos diploides, o sea, tenemos dos juegos de cromosomas. Uno procedente del padre y el otro de la madre. Y cada par de alelos se ubica en el mismo lugar del cromosoma y aparecen como uno corto y otro largo. El alelo corto del 5-HTT se ha asociado a una sobre respuesta al estrés. Al parecer, un buen funcionamiento del sistema serotoninérgico es imprescindible para un adecuado control de los impulsos y la ansiedad. Y varios genes que inciden en la regulación de este sistema tienen un papel importante en comportamientos agresivos, violentos o impulsivos como los mencionados 5-HTT. La MAOA o el gen que codifica el triptófano hidrosilasa TPH1. En la agresión que puede darse en la enfermedad de Alzheimer se ha encontrado una relación entre los comportamientos violentos y algunos genes que intervienen en el dopaminergénico, en concreto el DRD1. En resumen, hay ciertos genes que intervienen en el comportamiento antisocial pero su influencia hasta donde se sabe hoy es moderada e incapaz de explicar por sí sola las conductas violentas. Adrian Reine en 2013 resume los problemas que dificultan a la perspectiva genética una relación causal con la conducta antisocial. Los genes codifican proteínas y enzimas e influyen los procesos fisiológicos cerebrales que podrían predisponer biológicamente para determinar conductas agresivas pero no es posible pensar en un solo gen codificando la proclividad a las conductas delictivas como tampoco es imaginable que de un solo gen dependieran otras conductas humanas complejas. Es probable que existan múltiples genes que incidan en nuestra capacidad para la violencia en cómo somos y en nuestras conductas influyen aspectos biológicos, neurológicos, psicológicos y neuroquímicos. La conducta criminal como todas las conductas humanas es producto de la combinación entre aspectos heredados y adquiridos seguramente existe una predisposición orgánica que puede influir en los parámetros sociales pero la predisposición hereditaria resulta de la interacción combinada de varios genes algunos activando y otros inhibiendo diversos circuitos cerebrales. La violencia puede verse facilitada por los genes sí, pero también por el entorno es una desafortunada combinación de factores la que la produce. Por lo tanto, el bullying como una conducta agresiva compleja se genera por una gran cantidad de elementos que interactúan simultáneamente. Puede existir una predisposición biológica pero siempre podrá ser exacerbada o moderada por los factores psicológicos y sociales. Más aún, la posibilidad de heredar la conducta criminal en gemelos, monos y gotos es de un 50%, por lo tanto, el otro 50% depende de factores psicosocioculturales. Finalmente, resolver la gran mayoría de los casos de bullying está en nuestras manos. Y con una residenciaose psicológica rasa Y con un 20% estepido 1.35% Dimi 3.35% IN